Indudablemente Tigres Femenil es el equipo que mejor ha hecho las cosas desde el arranque de la Liga MX Femenil en 2017, pues no por nada hoy son el equipo con más títulos de liga y en donde podemos encontrar siempre a las mejores futbolistas en un plantel que se ha ido armando y fortaleciendo con el paso de los torneos. Y es que justamente el tema de los fichajes ha sido muy importante históricamente para Tigres Femenil, pues las jugadoras que han pasado por esa institución han dejado grandes aportes al equipo y difícilmente alguna se ha ido con las manos vacías, sin embargo no todo es miel sobre hojuelas y así como ha habido jugadoras como María Sánchez y Uchena Canu que tuvieron mucho éxito con las felinas, así también hay varias jugadoras que por diversas razones llegaron y no pudieron tener el impacto que se esperaba de ellas, es por eso que hoy te traigo a 5 futbolistas que no rindieron lo esperado en Tigres Femenil. Número 5 Comenzamos este video con una jugadora que muy probablemente un gran sector de la propia afición felina no recuerde vistiendo los colores de Tigres, pues su paso fue tan fugaz que no culparía si más de uno no tuviese recuerdos de dicha futbolista. Comenzaba el torneo clausura 2020 y sin saber lo que pasaría unos meses después, Tigres fichó y presentó a Brenda Viramontes como refuerzo junto con Stephanie Mayor y Bianca Sierra. Sin embargo, a diferencia de Mayor y de Sierra, el futuro de Viramontes que llegaba con muy buenos ojos al equipo luego de haber sido parte importante de aquel plantel de Guadalajara campeón en la apertura 2017, no sería tan longevo como muchos hubieran imaginado. Entre la altísima competencia que había en la delantera regia y la inminente cancelación del fútbol a causa de la pandemia que terminó por suspender el torneo clausura 2020, Brenda Viramontes únicamente alcanzó a disputar dos encuentros con Tigres femenil en donde evidentemente no pudo hacerse presente en el marcador y al retornar el fútbol con el Guardianes 2020, Brenda salió de Tigres y jugó con León un torneo para después llegar a Querétaro y retirarse como jugadora profesional en 2021. Hoy, más incursionada en la representación de jugadoras, Brenda podrá presumir que fue parte del primer equipo campeón de la Liga MX femenil. Sin embargo, su paso por Tigres difícilmente creo sea algo muy bueno para recordar. Continuamos nuestro listado con una gran jugadora cuyo fichaje con el equipo de Tigres no salió como ella o como muchos otros hubieran imaginado. Pues si bien no hay duda alguna de la gran calidad que posee Miriam García, su fichaje con Tigres femenil de cara a la apertura 2021 luego de pasar 6 torneos con Chivas femenil no fue un buen movimiento en su carrera, pues con el equipo de Chivas García logró mostrar muy buen nivel, se convirtió en una de las mejores jugadoras del equipo e incluso en su tiempo fue incluida como una de las centrales con mejor nivel en toda la Liga. Pero todo eso se vino abajo tras su fichaje con Tigres, pues los minutos de Miriam se vieron extremadamente mermados, al punto de que luego de 3 torneos con Tigres García apenas rondó los 500 minutos de juego. Cuando pintaba que Tigres tendría otra opción viable en la central sumada a Cristina Ferral y a Greta Espinosa, hoy la mejor versión de Miriam García, actual jugadora de Juárez, nunca logró verse con el equipo felino. Número 3 En el puesto número 3 nos topamos a una delantera cuyo paso por Tigres femenil podemos decir que fue bastante... olvidable y me atrevería a decir que quizá también es parte de ese grupo de futbolistas que muy probablemente la afición no recuerde que alguna vez vistió la playera felina. Hablamos de la delantera originaria de Chihuahua Perla Navarrete, que tuvo un paso fugaz con el equipo regio. Tigres seguía imponiéndose en la Liga y luego de haber sido campeonas del clausura 2019 pusieron sus ojos en Perla, quien estaba teniendo un paso destacado con León y había estado acomodándose como delantera y figura de las Esmeraldas que estuvieron precisamente en la liguilla de dicho torneo enfrentando al cuadro de la América en los cuartos de final, en donde Navarrete logró incluso anotar un gol. Este buen momento por el cual atravesaba consiguió que obtuviese su pase a Tigres para reforzar la delantera felina de cara a la apertura 2019. Sin embargo Perla tenía una competencia muy dura por el puesto y esto la llevó a únicamente disputar 6 partidos y obtener 3 titularidades. Tigres cayó ante rayadas para la final de la apertura 2019 y para la clausura 2020 Perla jugó 4 partidos, uno de titular y antes de que pudiese sumar al menos 90 minutos de juego el torneo fue suspendido por la pandemia y esto puso punto final a su participación con Tigres en donde se fue con 10 partidos jugados y 0 goles. Tras la reanudación del fútbol Perla fichó con Santos Laguna donde permaneció por un año para luego irse al equipo de Juárez de cara a la apertura 2021 como hasta la fecha, pues en Bravas Navarrete ha recuperado su mejor fútbol. Número 2 En el segundo puesto de este vídeo tenemos a una jugadora que en su momento llegaba como figura y que si bien dejó su aporte al equipo pelino y encima sería bicampeona con las regias, no logró cumplir con las altas expectativas que se tenían tras su llegada. Así es, hablamos de Natalia Gómez Junco quien llegó al equipo regio de cara a la apertura 2019 directamente desde el viejo continente al dejar las filas del Málaga en España para reforzar a las más campeonas de México. A pesar de tener un buen arranque con las felinas, poco a poco el rendimiento de Natalia fue decayendo y de la misma forma sus minutos de juego fueron reduciéndose torneo tras torneo, relegándola a una jugadora a rotación en el equipo y al final eso terminó por provocar su salida del plantel luego de cuatro torneos y dos títulos de liga. Gómez Junco fichó con las Tuzas para la apertura 2021 en donde pasaría un año antes de fichar con el Atlético de San Luis, su equipo actual desde la apertura 2022. Número 1 Y para cerrar este listado en el puesto número 1 hablaremos de una jugadora que vaya si dio de qué hablar en su tiempo cuando se realizó este fichaje, pues si bien Tigres se ha consolidado como uno de los equipos que mejores movimientos hace, eso no las libra de que algunos de ellos no terminen funcionando como la directiva hubiera esperado y uno de esos casos es el de la brasileña española Stephanie Ferrer, quien llegó con todos los reflectores posibles a la liga tras convertirse en la primera futbolista extranjera en llegar a la liga MX Femenil de cara al torneo apertura 2021. Y aunque Ferrer logró mostrar algunos chispazos y un poco de buen fútbol durante su paso por Tigres, su rendimiento indiscutiblemente no fue el esperado por la afición y esto provocó que Ferrer únicamente pudiese disputar 12 partidos con la camiseta auriazul, en donde logró anotar una sola vez para después anunciar el propio Roberto Medina, en aquellas épocas director técnico de Tigres, la posibilidad de su salida, misma que terminó por convertirse en una realidad en enero de 2022 cuando Stephanie dejó al equipo de Tigres para integrarse al Angel City, equipo de la NWSL en donde estuvo durante 2022. Hoy Ferrer ya no es más jugador Angelina, pues su contrato no fue renovado y desgraciadamente con Tigres tuvo un paso fugaz y bastante olvidable, pues sin lugar a dudas llegaba con muchísimos reflectores y nunca pudo estar al nivel esperado. Y así llegamos al final de este vídeo, como pueden ver hasta en Tigres Femenil existen los fichajes fallidos, pues bien muchas son las causas por las cuales una futbolista no rinde como debería, e incluso en otros casos a veces resultan ser temas ajenos a las jugadoras, lo que termina por afectarles. Pero bueno, al final de cuentas, el destino tenía otros planes para estas futbolistas. ¿Recuerdas alguna otra jugadora que no haya rendido como se esperaba en el equipo más campeón de México? Deja tus aportaciones en la caja de comentarios y como siempre estaré leyendo para compartir sus opiniones. Sin más que decir el día de hoy me despido, yo soy Fernando Falá y nos vemos en el siguiente vídeo.